¿Qué es la Convención de la SAF? Venir a la Convención de la SAF es uno de los eventos más importantes para Socor Flores. Aquí encontramos bajo un mismo techo todos los segmentos de la industria. Ha sido una oportunidad muy grande para seguir posicionando nuestra marca Flowers of Colombia. Para la Asociación Colombiana Exportadores de Flores es un orgullo estar presentes en la Convención de la Sociedad de Floristas Americanos, la Convención de la SAF. Este año por primera vez estamos haciendo presencia con un mural de flores que incluye una gran variedad, una gran diversidad de flores. La forma en la que Colombia se está posicionando alrededor del mundo es con ese concepto de diversidad, porque Colombia es diversidad a través de la comida, nuestra cultura, la música. Entonces realmente ese concepto de diversidad es un concepto que queremos promover y que todas las personas alrededor del mundo se sientan conectados con las flores de Colombia. Entonces realmente es un orgullo para nosotros estar presentes en este importante evento. Flores colombianas, únicas, únicas en el mundo, únicas por su calidad, únicas por su color, su belleza. En el mundo creo que es de las cosas que más nos hacen crear bien. Estamos orgullosos de las flores colombianas. Las queremos, las amamos y creo que todo el mundo nos quiere por eso. Son cultivadas con gente que las siembra con amor, con pasión, con dedicación, con esfuerzo. Es un obsequio que hace feliz a la vida. Ahsoka Flores has been beautifying SAF's convention for many, many years, bringing its gorgeous flowers here and all of the growers entering our Outstanding Varieties competition. We wouldn't be who we are today without Ahsoka Flores. Esto no es solamente de nosotros, es todo el trabajo que viene desde Holanda, todo lo que hemos hecho hasta ahora y esto es lo que, los frutos que da, es como el Oscar de las flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!